Ecuador continúa en guerra interna. En los últimos días se han desarrollado 126.436 operativos de seguridad, de los cuales 171 fueron contra grupos terroristas, dando como resultado 9 personas abatidas, 268 capturadas y 64 toneladas de incautadas. Las intervenciones se han registrado en las 24 provincias del país. 26 casos de atentados terroristas se han registrado a entidades públicas, privadas y en infraestructuras pertenecientes a la Policía Nacional. Una ola de violencia desatada posterior a la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, de la cárcel regional de Guayaquil, lo que llevó a declarar a 22 grupos como organizaciones terroristas. Por esta razón, el presidente Daniel Novoa señaló que piensa extender el estado de excepción por 30 días más, pues terminaría el próximo 8 de marzo, pero al ampliarlo se garantizarían los constantes operativos para neutralizar las bandas. ¿Quieres que se extienda el estado de excepción?